Hola, ¿qué tal? Seguimos con nuestros controles de alcoholemia. Los invitamos a que participen con sus cámaras. Adelante. Si me hace el favor, porque si no, no vamos a poder hablar. No, pensé que no le gusta la música a Dios. No, sí me gusta, pero si no, no. Se le está resbalando el codo del apoyabrazo. No, que me puse un poquito nerviosa con la... No, no, pero esto es un control rutinario del alcoholemia nomás. ¡Ay, me caso! Sí, ¿qué? ¿Puede bajar la ventanilla? No, no le escucho. Porque está la ventanilla subida. ¿Qué? No me escucha porque tiene la ventanilla. No, no le escucho, tiene razón, no le escucho. Bueno, si baja la ventanilla vamos a poder hablar. ¿Qué? No, no es para que repita los golpes míos. Es para que baje la ventanilla, que baje la ventanilla. ¿Eh? Que baje la ventanilla. Tengo la despedida de soltera con las chicas que estuvieron, bueno, ellas me hablaban de cerca, me decían, viste, por eso quizás usted me siente, pero yo no... Se le siente como una baranda. No, 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 no tomé una bota. Disculpa que te baje a abrir, no anda el timbre. Es un test de alcohol es mía. No estudié, perdón. No, no, no hace falta que... Me presenté de cara dura. El test que se refiere mi colega es que usted tiene que soplar acá para ver si tiene alcohol en sangre. ¿En qué tono está? No. Tiene que soplar acá para ver si está libre de alcohol o no. ¿Es tu cumpleaños? No, no, esto es un aparato donde me va a decir si usted tiene alcohol en sangre o no. No, sí tomó... Tomaron chocolatada. Ay, por eso están tan así como eufóricos y cosos, ¿no? Porque es como el café, está chocolatada veloz. Una chocolatada veloz tomada. Claro. No sé todo lo que me hicieron en la despedida de las chicas. ¿Qué? Me trajeron un stripper, señor oficial, una p*** así tenía. Y si se la soplaste al otro, la podés soplar acá. Fui al shopping y yo quería las muestritas de perfume. Perfume por acá, perfume por esa colonia. Y eso dicen que tiene alcohol. Los vapores de alcohol me entraron en las fosas nasales. Debe haber causado alguna situación en el organismo. Si es chocolatada le va a salir cero, así que sopleme. Pero si esto va a medir alcohol, no va a medir chocolatada. ¿Para qué tiene que sople si yo tome chocolatada? Por eso nos vamos a sacar la duda. ¿Eh? Si me está... Pero no sirve. Sí sirve. No sirve. Sopla, fíjate. No, no, es que no es a mí el control, el control es usted. Ya está. No, 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 pero más es el que tiene que somplar continuo ahí en la punta. ¿En la punta? ¿Vos me estás haciendo una proposición indecente? Ya sería suficiente, sería suficiente. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Me sale la imagen de San Patricio. No. Esto es para prevenir un accidente, señor. Dios me libre y me guarde que les pase algo a ustedes, por Dios. No. No, es por su seguridad y lo de los otros. Yo estoy bien. Yo estoy bien. Hacemos así. Me saco toda la selfie. Vos te saca la selfie y yo te soplo eso. Bueno, dale, a ver, dale. ¿Y dónde está el otro compañero? Sí. Soplame acá. Me está dando, no, no, me está dando la distancia de la Tierra al Sol. En Tiloca. Está fallado. ¿Está fallado? Está fallado, está fallado. Estaciónelo ahí y seguimos hablando, ¿sí? Qué lindo corte de pelo. Yo siempre le pido a mi mujer que se corte así. ¿Dónde se lo cortó? Mi mamá es peluquera y me cortó. Silvia me puso un nombre de mierda. Silvia, ¿no? ¿Puede caminar? Si pudiera caminar, no vendría un auto. Sería runner y saldría a correr. Bueno, así pasó otro control del bolemia. Y recuerde, el volante es un arma. Así que no arroje volantes en la vía pública, porque está arrojando armas.